Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que este pedido de informe es por la preocupante situación de la educación de los niños, de los no tan niños también, del nivel secundario, primario. La verdad que estoy preocupado por esta falta de comunicación, falta de diálogo. Hace poco se conocía en el departamento RAM una nota del Consejo de Rectores, de nivel primario, nivel secundario, donde informaba el estado de los establecimientos, las instituciones educativas, sobre las vacantes, docentes, preceptores, personales administrativos, ordenanzas, las obras que, bueno, tuve la posibilidad y lo hago permanentemente de poder recorrer el departamento RAM, poder recorrer las instituciones educativas y ver que tenemos realmente problemas de muchos años. Y con esto no estoy diciendo que es un problema de este Ministerio de Educación ni de este gobierno, pero realmente uno ve una falta de poder llegar a la comunicación, de poder llegar a informar. Que en muchos casos, por todas las vacantes, por todos los años que no se cubrieron las vacantes, uno puede entender que hay un problema presupuestario, pero uno no puede entender muchas veces que no se comunique, no se informe a quienes nos ha tocado en forma circunstancial ocupar un lugar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, para los intendentes, concejales, o quien sea que ocupe un lugar que ha elegido la gente. Uno no puede entender que no hay esa comunicación de informar, simplemente de informar, se tiene, no se tiene, hay presupuesto, no hay presupuesto, se va a hacer una obra, no se va a hacer una obra. El año pasado, hablando con el gabinete del Ministerio de Educación, me informaban de un dinero que iba a llegar de Nación para las instituciones educativas. Recuerdo rápidamente Hipólito Yurigoyen, el municipio de Hipólito Yurigoyen, visitaron una escuela que se está cayendo el techo. Bueno, nos informaron que había fondos que iban a llegar para esa institución. Tengo el listado, pero me he cansado de llamar, de pedir al Ministerio de Educación que nos informen cuándo se van a hacer las obras, cuándo va a llegar ese dinero para arreglar esas escuelas. Ya empezaron las clases y todavía no tenemos precisión. Yo vuelvo a repetir, no es un problema, uno puede entender falta de presupuesto, pero queremos precisiones sobre temas que son muy importantes. Entonces, bueno, por ahí seguramente caerá odioso un pedido de informe de esta envergadura, pero lamentablemente tengo que informar que hay una gestión de un Ministro de Educación que deja mucho que desear. Lamentablemente es así, así que voy a solicitar a mis pares el acompañamiento para este proyecto de resolución. Muchas gracias. Gracias.